Hola queridos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. ¡Añáseo! Hoy me gustaría hablar sobre la cultura coreana. No sé si han escuchado sobre Yesa. Yesa es una ceremonia para orar por antepasados y ofrecerles la comida. Es tipo cumpleaños de ellos. Creemos que sí recordamos los antepasados. Ellos pueden descansar y renacer en un buen lugar. Y también los hijos pueden vivir muy bien. Es muy similar Día del Muerto en México. Solo la diferencia es que Día del Muerto es un día en noviembre. Pero Yesa es la fecha cuando falleció nuestra abuela o abuelo. En Corea también sí celebramos la Navidad. Y es un día de descanso. Pero no es un día nada familiar. Es para las parejas más bien, por las luces y por el nieve. Es un día muy romántico. En lugar de la Navidad, toda la familia reunimos. Por ejemplo, el año nuevo, calendario lunar o día de cosecha. Es tipo Thanksgiving y Yesa. Les enseño cortamente la cultura sobre rito ancestral. Sí. Buenas verificaciones de Mallard. ¡Gracias! 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 Yo hago algo que me gusta, ¿verdad? 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 Sería todo mi video día del hoy. Muchas gracias por compartir sus tiempos conmigo. Regreso muy pronto con otros contenidos más interesantes. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por ver el video. Adiós. Adiós.